Un tribunal de Egipto condenó a muerte a Mohamed Adel por el asesinato de un estudiante universitaria que rechazó su propuesta de matrimonio, un caso que provocó polémica en el país luego de que el atacante publicara el video del feminicidio en redes sociales. La Fiscalía ha presentado 25 testigos, incluidos estudiantes y guardias de seguridad que presenciaron el apuñalamiento y degollamiento la semana pasada de Nayera Shaf en el campus de la Universidad de Mansura. Sin embargo, aún existe la posibilidad de una apelación a la condena, informó el diario egipcio Al-Aram. Asimismo, amigos y colegas de la víctima han testificado que el hombre acosó y amenazó a la chica después de que rechazara su propuesta de matrimonio, mientras que la familia de Nayera presentó varias demandas ante la policía contra Adel antes del suceso. Egipto es un país con un elevado nivel de casos de violencia sexual y de género. Además, fue el tercer máximo ejecutor de sentencias de muerte durante 2021, según los datos publicados por la organización no gubernamental Amnistía Internacional.